Buenos días, es jueves 28 de septiembre. Desde Onda Cádiz les damos la bienvenida. Aquí comienza Un Día Más. El Mirador. ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos desde El Mirador a este que es 28 de septiembre y jueves. Despedimos ya el mes prácticamente. Macarena, buenos días. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos y todas. Estamos despidiendo el mes en el día 271 de lo que va de 2017. Y meteorológicamente con un día, ¿algo revuelto? Un pelín, pero yo creo que se va a ir aclarando, nos lo cuenta nuestro compañero, ¿no? Sí, Eduardo, vamos a ver si nos aclara precisamente si se van las nubes o no. Y si mañana tendremos eso, el veranillo del Membrillo, el veranillo de San Miguel. Cuéntanos, Eduardo. Previsión para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para hoy en la Bahía de Cádiz, de cielos parcialmente cubiertos, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 29 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará Puerto Real. Los vientos serán del este en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos, que podrían ser localmente fuertes en el campo de Gibraltar con brumas en la campiña. Las temperaturas máximas en ascenso oscilarán entre los 30 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 17 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del sureste en el interior con levante en el estrecho. En Andalucía habrá precipitaciones en el Mediterráneo más occidental, ocasionalmente acompañadas de tormentas abriéndose claros por la tarde, con nubosidad de evolución en las sierras del interior. Las temperaturas en ascenso fluctuarán entre los 32 grados de máxima en Córdoba y los 11 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán de levante en el Mediterráneo y en el Mar de Alborán. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. A continuación les ofrecemos la tabla de levante en el Mediterráneo y los 17 grados de máxima en el Mediterráneo y los 17 grados de máxima en el Mediterráneo. Un bochornito, ¿no? Sí, ya lo veo. Un bochornito. Veremos, a ver, parece que se van las lluvias, pero no tanto las nubes. Vamos, si les parece, a continuación, como cada mañana, a asomarnos por las portadas de los periódicos. Vemos ya que nos traen los compañeros del papel en sus primeras páginas. Comenzando por Diario de Cádiz. La policía investiga el hurto de dinero de un usuario de Afanas. El gerente descubre que faltan al menos 3.000 euros en la cuenta de un interno tutelado por la asociación y lo denuncia en comisaría. Y la fotografía de portada para una entrevista al capitán del Cádiz, Servando. Quiero acabar mi carrera en el Cádiz. Además de esta información, recoge también la primera de Diario que Ferraz intenta torpedear el acuerdo del PSOE-Andaluz sobre Cataluña. Y en cuanto a cuentas municipales... Pues el presupuesto gana 5 millones para aminorar los recortes. Y por último destacamos que ayer, en el Día del Turismo, premio en Diputación. Diputación distingue a Booking Facts como empresa del año. Pasamos páginas y nos asomamos ya a la portada de la voz de Cádiz. Cuenta como principal argumento informativo que crece la oferta de chiringuitos en invierno y 29 ya han confirmado que seguirán abiertos. Los empresarios insisten en que hay negocio en temporada baja y tarifa es la que más solicitudes suma. Cádiz celebra el Día del Turismo con el objetivo de romper con la estacionalidad. Y la fotografía de portada para la despedida ayer de un grupo de gaditanos a los refuerzos de la Policía Nacional de Cádiz que se desplazan a Cataluña. Más refuerzos gaditanos para Cataluña. Y en cuanto a transporte ya dice la voz que la nueva estación de autobuses de Cádiz se abre el 6 de octubre con más de un año de retraso. Y vecinos de la segunda aguada denuncian una plaga de palomas. Pasamos página y nos asomamos ya al gratuito Viva Cádiz que cuenta en apertura que la tragedia en México llama a la puerta de los gaditanos. El Día del Terremoto tuvieron noticias de familiares y amigos a través de las redes sociales. Y la fotografía de portada como les decíamos también igual que en la voz para la despedida de los policías desplazados desde Cádiz a Cataluña. Con destino a Cataluña dice. 18 agentes de la Policía Nacional de Cádiz pertenecientes a las unidades de prevención y reacción partieron ayer hacia Cataluña. Y por último destacamos en cuanto a parques dice el responsable municipal responde de la fuente. El PP critica un contrato que él mismo elaboró. Pasamos página y ya nos asomamos a las portadas de los periódicos de tirada nacional. Comenzando por El País, dice El País en apertura que hackers rusos ayudan a tener activa la web del referéndum. Los Mossos advierten de que cerrar los centros electorales puede provocar desórdenes. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala que el coronel de la Guardia Civil tenga el mando único. El gobierno teme la llegada de grupos radicales de Europa para el 1 de octubre. Y la fotografía de portada para una concentración en Barcelona dice crispación en vísperas de la consulta ilegal. Además de esta información, en cuanto a internacional, dice que Macron ataca con dureza al gasto público en su primer presupuesto. Francia recorta los impuestos y las ayudas al empleo y a la vivienda. Y en cuanto a economía y transporte. Ryanair agrava su crisis y amplía a marzo la cancelación de vuelos. Pasamos página y ya nos asomamos a la portada de El Mundo. Dice El Mundo que la ambigüedad de trapero mantiene en vilo al gobierno. El jefe de los Mossos dice a la Fiscalía que acatará sus órdenes y luego lo deja en el aire en las redes sociales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asume el control de la investigación del 1 de octubre y refuerza el mando único. Recoe la fotografía para una sentada en una de las avenidas de Barcelona dice un grupo de estudiantes corto al tráfico en la Gran Vía Plaza de la Universidad de Barcelona con una sentada en favor del referéndum. Además de esta información, también recoge El Mundo. Las comisiones de los Puyol se utilizaban también para financiar a Convergencia. Y por último destacamos también de este argumento que lleva El Mundo en portada que urnas, los recreos y otros nueve casos de utilización de menores. La Fiscalía avisa a padres y profesores de que son responsables de la participación de los niños en el 1 de octubre. Y por último destacamos de la portada de El Mundo que Google trocea su negocio para evitar otra mega multa de Bruselas. Pasamos página y ya nos asomamos a la portada de ABC con una niña sostenida en los hombros de su padre poniendo un cártel en una pared que pone votaremos por la libertad. Y dice así el titular de ABC, testigos de la manipulación. Entre comillado, dice, las aulas están creando soldados radicales para la causa. Y varios testimonios precisamente que se recogen en esta misma línea informativa. Y por último nos asomamos a la razón que cuenta como principal noticia que el PSOE y Ciudadanos avalan usar el 155 si Puigdemont declara la secesión. Y Susana Díaz se desmarca de Sánchez y apoyará en el Parlamento a Rajoy frente al 1 de octubre. Y la fotografía de portada para un edificio con los balcones repletos de banderas de España en Madrid. Además de esta noticia recoge la razón que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asume el control del 1 de octubre y ordena cerrar todos los colegios y locales públicos. Los obispos incluidos los catalanes piden respetar la Constitución como en el 23F. Y por último destacamos de la razón que Podemos pide al Tribunal de Cuentas investigar a Vargas. Ya estamos aquí de Tertulio Actualidad, la última de la semana y la última del mes porque ya saben ustedes y si no se lo recordamos que mañana tendremos la retransmisión en directo y sin cortes publicitarios por supuesto del Pleno Ordinario de Septiembre. Buenos días, Domingo Villero. Buenos días, Miguel. ¿Cómo le trata la vida, mi querido decano? La verdad que magníficamente bien. Yo estoy muy contento hoy. No sé si es porque será jueves o porque es el cumpleaños de esta señora, no sé, pero la vida me trata bien. Ah, bueno, pues nos quejemos. Yolanda Vallejo, felicidades. Muchas gracias. 20, ¿se puede decir 20? 24. Espérate, porque no tengo hasta que pensar. No, 48, yo no me quito años. ¿48? Que la audiencia juzgue. Anda, ahí lo veo. 48, todavía lo puedo decir, pero yo creo que ya muchos más no diré. ¿No? A partir de los 50 como la folclórica vamos descontando. A partir de los 50, descontándonos, yo me voy a llevar una etapa en Valle. Los 50, sostenida, en pausa. Sí, y luego ya miraremos si tiramos para adelante o para atrás, según me trate la vida como a Domingo, ¿no? Sí, bueno. De momento no me ha tratado mal. No, no, ya lo creo que no. Esto hace muy bien para sus 48 años, ¿eh? Gracias, gracias. Nadie lo diría. Nadie. Antoria Reballo, ¿se funda lo que yo he dicho o no? ¿De la edad de Yolanda? Sí. Sí, muy bien llevado, que se dice, ¿no? Como Nefertiti. Claro. Me baño todas las noches en leche de burra. Oye, tú también espero que el jabón de leche de burra es muy bueno. Yo lo uso. No lo he usado nunca. A ver. Pues, no sabía. Sí, sí. Bueno. Se vende, se vende. Hay una empresa de Granada que lo hace. Ajá. ¿Pero con burra de verdad o...? Sí, claro. ¿Con burra o de cabra? No, burra. Sí, sí, sí. Se diferencian. Hombre, porque es verdad, la mozarella que venden en España no es leche de búfala. Bueno, depende. Si es importada, sí. Si es importada, sí. Pues por eso le estoy preguntando, Antonia, si es con burra, burra o... Sí, sí, eso. Sí. Tiene una granjita. Si no tiene pedigrí. La leche de búfala, no sé cómo serán los baños. Yo no lo he escuchado nunca. En leche de búfala, fíjate tú. No lo sé cómo serán. Un petazo a pisa que no vea, ¿no? Pero bueno. Abundante, abundante tiene que ser el baño, seguro. No lo sé cómo sería. Bueno. No, lo que es verdad es que el secreto está en la masa. No, el secreto es acostarse todas las noches con la conciencia tranquila. Yo creo que a partir de ahí la vida te trata bien. Bueno, no es mal método, sí. Pues ya está. La verdad que es un buen consejo. No te acuestes nunca peleado con nadie. No te acuestes sin hablarte con la gente porque eso hace mala sangre y entonces en las horas de sueño, que es cuando el cuerpo repone pilas, no le da tiempo. Entonces yo procuro por las noches. Ah, menos mal que lo ha dicho antes de que yo le tuviera que interpelar. No, no, yo por las noches. Que lo procura. No, no, lo procuro y me lo impongo. Yo nunca me acuesto en mi casa sin hablarme con la gente. A todo el mundo le doy las buenas noches y ya está. No, pues ya a veces sí me voy a la cama a enfadar. ¿Sí? No, no hay que irse a enfadar a la cama. Bueno. Y esta mañana, y esta mañana... Está entrando un remordimiento, Miguel. Sí, estoy bien. Esta mañana me ha despertado. A ver, eso es mi niño chico, que es meritorio, porque el pobre se ha puesto el despertador. Yo me levanto muy temprano. Ay, me muero. Y él se ha puesto el despertador para cogerme la vida. Y entonces se ha despertado antes que yo y ha venido a la cama a decirme felicidades. Pues ya está. Con eso, con eso, con eso, como quiera usted que esté hoy. Ah, hombre, la esplendida. Pues ya está. Bueno, hablando de cumplir el año, oye, que a mí me sorprendió pasar los años a una velocidad que uno, cuando repara, 19 años llevamos ya de Google. Y parece que fue ayer, ¿eh? Madre mía. Bueno, estaba pensando yo que habrá una generación que eso de las enciclopedias y de ir a consultar los diccionarios y tal, teniendo Google... De todas maneras, 19 años del inicio de Google, pero ¿cuándo llega Google este año? Hace 10, ¿no? Más o menos, la explosión hace 10, sí. Pero si lo piensas... Sí, 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 sí. Sí, sí, más o menos. Más, un poquito más. No nos creas que tanto, ¿eh? Yo creo que no, Antonia. 10 años hace que yo acabé la carrera, o sea que hace más. Sí. Y tú ya te buscabas las cosas en Google. Hombre. Había Google, Yahoo, había unos... Bueno, ya tenemos aquí hoy la mosca de la tele, ¿eh? Gracias por echarla para acá. Que digo, oye, no, me parece sorprendente la generación de eso que no ha vivido otra cosa que las búsquedas, por ejemplo, de Google, ¿eh? Pues imagínate, además es que nos ha cambiado la vida, o sea, ya lo vemos con una normalidad, bueno, tremenda, ¿no? Pero yo recuerdo esos tiempos que tú has dicho antes, ¿no? Eso de buscar la enciclopedia... Un diccionario, claro. De mirar, ahora, ¿no? Ahora miras en Google y te aparece lo que quieras. Pero de todas maneras todo tiene su cara B, ¿no? Como los discos de vinilo antiguo. Va a sacar a la bibliotecaria que lleva de entre. Hombre, claro, eso lo falta. De cierto y fuera, la llevo encima siempre. No, pero que es cierto, en Google hay que saber buscar, entonces, tú decías, hay una generación de niños que verdaderamente no se ha enfrentado a un condicionario o a una enciclopedia. Pero sí se ha enfrentado a unas dificultades que tiene Google porque, utilizando el ejemplo del diccionario, si tú buscas, tenemos tendencia a coger siempre la primera entrada. Y la primera entrada no tiene por qué ser la más exacta. Entonces, inevitablemente, a los niños hay que enseñarles a buscar en Google, que no es ni más ni menos que enseñarles a buscar en un diccionario. Y discriminar, ¿no? Y discriminar la información. Hablando de conceptos, ya cuando uno está buscando información todavía es peor, ¿no? Bueno, y de todo. Desde el pragmatismo de una persona que es bibliotecaria, pues imagínate, poco que decir, ¿no? Lógicamente es impecable el argumento, lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, que a la información que accedemos con esa rapidez, con esa inmediatez, la búsqueda que uno puede hacer de todo tipo de contenido, a mí me parece que es una maravilla. Y a eso lo hemos trivializado, lo hemos llevado a la normalidad más absoluta, pero realmente ha supuesto un avance muy grande. Y en eso va a estar Antonia conmigo, que hay contenidos que están promocionados, entonces, sí, es perverso. Pero además, el algoritmo cada vez está más enfocado. No es una ONG, ¿eh? No, por eso te digo. Es evidente. Que cada vez también estás más enfocado a tus búsquedas previas. No sé si va a pasar. A mí Google es que me da miedo a veces. Es que sabe demasiado de nosotros. Porque a veces he puesto cosas como, no sé, pues, blanco y negro por poner una cosa. Y te has recomendado exactamente los restaurantes que tú estabas buscando, búsquedas así. A mí creía que era el grupo musical de los 80. No, era por ponerte un ejemplo, ¿no? La cantidad de información que tiene Google de nosotros. O sea, porque en el móvil que está el correo de Google está todo. O sea, yo me asombro y me asusto a veces. Lo de las búsquedas, ¿verdad? Hace uno una búsqueda hoy que estás interesado por comparte una garreña. Y ahora no paran de llegarte a anuncios de... Una garreña y dices, tú ya te estás mandando aquí el libro del padre Mundina, te estás mandando... Es verdad, es así, ¿eh? No, y luego, ¿sabes qué pasa? Realmente asombroso. Que como el correo de Google es prácticamente lo que todos tenemos asociados para el WhatsApp, pues a través del WhatsApp también. Mucha gente que dice, no, yo no tengo WhatsApp, yo no tengo Facebook, yo no tengo redes sociales. Da igual. Da igual, porque en el momento que tú hagas una búsqueda en Google y dejes tu rastro, tu huella digital, te tienen pillado. Fichadísimo. Los perfiles digitales que tenemos desde luego son muy claros. Tienen mucha información nuestra, aunque no queramos, ¿no? Aunque haya mucha gente que trate de evitarlo, pero bueno, yo creo que es inevitable. En definitiva, todos somos usuarios de medios digitales. La información que nos sale, que por eso a veces también tenemos una visión distorsionada de la realidad, ¿no? Porque en realidad, Internet sabe muchísimas cosas de nosotros y las cosas que nos suelen salir son las cosas afines a nosotros. No solo en Google, Facebook es otro ejemplo maravilloso, ¿no? Que nos muestra los contenidos que sabe que nos han gustado previamente o que nos van a gustar por una serie de afinidades. Pues eso me deja más tranquila, porque yo con mi marido nunca me sale lo mismo en el Facebook. Claro, es que es normal, ni a ti ni a ninguna otra persona. Nunca es esto, digo, a mí eso no me sale. Claro. Sí, sí, no, es que... Ah, pues no lo sabía. Claro, cuando tú le das, por ejemplo, por afinidad, por afinidad, por afinidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le das me gusta un par de veces a una persona, Facebook, por ejemplo, ya entiende que los contenidos de esa persona te gustan. Entonces, sale más de esto típico que dices, ¿qué habrá pasado de esta persona que no me sale? Y de repente empieza a salirte, pues son ese tipo de cosas. ¿Qué cosas? A mí me da miedo a veces, lo reconozco. 4.500 millones de personas de 160 países en todo el mundo le presta Google servicio. Bueno, ya veis, 19 añitos, casi nada. Por cierto, que hablando de redes sociales y demás, ofensiva de Twitter, ¿no? Dice que de los 140 caracteres va a pasar a los 280. Ahí están las cosas divididas, pero a mí me gusta. A mí no, a mí no, a mí nada, 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 nada. Porque tú eres ingeniosa. Pero yo por ejemplo, tú eres ingeniera, te venís. No, porque por ejemplo, yo que soy del 19, ya está claro. Entonces, yo que soy decimonónica, lo de los 140 caracteres es decimonónica. Pero es también la mentalidad. Twitter realmente, como redes sociales, es un fracaso, porque nadie va a hacer amistades en Twitter. Bueno, no está pensado hacer amistades. Claro, Twitter es una red de titulares, entonces el titular tiene que ser breve, tiene que ser corto. Ayer estuve yo ya viendo tuit de 280 caracteres y es que no os podía leer. No, ya está acostumbrado a uno a... Un coñazo, con perdón de la expresión, cosas más largas. Claro, porque ya está hecho uno, exacto. Tiene que ser la inmediate y la rápida. Entonces yo no creo que vaya a tener mucho éxito. Yo creo, bueno, por lo que he leído, ¿no? Que lo hacen porque ha ido cayendo en picado. Y yo sí creo que a lo mejor cierto público que está en otras redes sociales puede decir, bueno, pues aquí puedo escribir un poquito más. No lo sé. Hombre, lo que es terrible es que la gente que escribe su vida en Facebook, que los hay... También la escriban en Twitter. Vengan ahora a Twitter a todos los que íbamos huyendo, huyendo del Facebook para que la gente no nos contara su vida. Hay que en simultaneidad una cosa y la otra, ¿eh? Sí. Pero con lenguajes distintos. ¿Cómo te creas, incluso contando la vida? Yo cuando la gente empieza a contar lo mismo en un sitio y en otro ya me aburre, me aburre. Además te vas, ¿no? Yo es que además el problema que yo tengo con Twitter es que, aparte de que soy antigua, que me cuesta seguirle el ritmo, ¿no? Que es como un ritmo muy frenético. Sí. En el momento en el que sigue a mil y pico cuentas, como sigo yo, es como... ¿No sigues a ninguna? Pero bueno, eso te hace tus listas. Sí, sí, yo tengo mi lista y ya está, pero que me agobia un poco el ritmo, ¿no? ¿Tú cómo te manejas, Domingo, con Twitter? Bueno, yo soy de los que intenta manejarse bien, es complicado, reconozco que es complicado. ¿Bred, desde el punto de vista profesional? Pero desde el punto de vista profesional es una herramienta que te sirve para llegar a mucha gente en muy corto espacio de tiempo, ¿no? Yo coincido con Yolanda en que la magia esa de los 140 caracteres necesariamente te hace ser ingenioso. O sea, tú tienes que mandar un mensaje de una manera muy clara y muy concisa para que llegue. Porque quizás ahora, al duplicar los caracteres, al meternos en 280, es que te vas a quedar un poco en terreno de nadie, ¿no? Pierde la esencia, ¿no? Hombre, es que además Twitter es como la radio. Tú lo tienes ahí, pum, 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 te van saliendo las cosas rápidas. Y la noticia de las 10 de la mañana no tiene nada que ver con la noticia de las 11. Entonces, a mí eso me interesa muchísimo más que venga uno y diga, pues estoy haciendo dieta y hoy me he comido una ensalada de quinoa. Bueno, es que eso no es para Twitter. No, ya te digo, por eso te digo, que me interesa más el Twitter que el Facebook. Es que esos contenidos no son para Twitter. Por eso te digo. Esos son contenidos Facebook. Pero en el momento que se amplíen los caracteres, yo no sé... O contenido Instagram si le hace una fotito a la quinoa, o sea, depende, pero... Yo creo que esto es solo intentar darle un empujón y que se hable de Twitter por un tiempo, porque la sospecha esa que está cayendo en picado... Pero llevaba cayendo muchísimo tiempo. Twitter está fracasado desde que empezó. Los números no le salen, ¿no? Fracasado. Fracasado comparándolo con Facebook. Claro, porque además no... 70 millones de usuarios y que te caigan dos, hombre. Yo realmente fracaso, fracaso, no lo veo ahora. Lo importante es la tendencia, ¿no? Y si tiene una tendencia bajista durante tiempo, eso es lo que preocupa, pues lógicamente, a los accionistas. ¿No? De la casa, que es lo que quieren. Pues como decía Miguel, esto no son ONG, esto son empresas que ganan mucho dinero. Twitter, por ejemplo, no tiene publicidad, no tiene esa publicidad que tiene Facebook, que también va relacionada con lo de Google. Tú buscas unos zapatos en Google y de pronto estás en el Facebook y te salen los zapatos. Exacto. Twitter no tiene eso. Entonces, la red de Twitter no es para pasar el rato, es para tenerlo de acompañante y... Pero si hay Twitter, si hay Twitter promocionados, ¿eh? Hay Twitter promocionados. O sea, que es un poco la escapatoria también para publicitarse. Pero es creando otro tipo de contenido. Bueno, pues ya lo veis. Esto va a ser aleatorio, será por un tiempo y probablemente, como sospechamos, será simplemente para tratar de darle un empujón y frenar las pérdidas de clientes, ¿no? De usuarios. Esto es un método de ensayo-error y veremos a ver lo que les dura a los 280 caracteres. Exactamente. Y habrá que ver también el recorrido que tienen las redes sociales, porque antes apuntaba Antonia. Por ejemplo, la gente joven Facebook no lo usa absolutamente para nada, ¿no? Y además Facebook les parece como... Antiguo. No, antiguo de las cosas de su madre, ¿no? Métete en el Facebook. La plaza del pueblo. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque ya cayeron, ¿cómo se llamaban? Los que antes vieron una red social de... El 20. El 20, gracias. Exacto, que eso ya ha desaparecido. Y el Messenger. El Messenger, el Messenger ya... Bueno, realmente el Messenger... Con el zumbido del Messenger, ¿acordáis? Sí. Qué maravilla. Yo molestaba muchísimo. Pero a mí me encantaba. El Messenger, qué cosa. Mis hijos, cuando eran chiquillos, decían, mamá, cuando yo cumpla 15 años me vas a hacerme un 20. Y yo les decía, sí, sí, anda, yo voy a buscar ahora dónde está el 20. Un 20, ya está. Bueno, y hablando... Yo el 20 nunca tuve. Yo tampoco. 15 años en España del eBay, otra forma también de comprar, ¿eh? Otra gran plataforma que también ha cambiado la vida de mucha gente, ¿no? Eso sigue funcionando, ¿eh? Pero frente a Amazon... Hombre, frente a Amazon... Sí, pero bueno, la finalidad es la misma, que compres, ¿no? Claro, pero el formato de subasta... Realmente, o sea, la subasta y tal sigue teniendo su encanto, ¿no? Yo nunca lo he usado. Yo tampoco. Yo sí, yo sí lo he usado y la verdad es que es un formato que te atrae. A mí me gusta que las cosas tengan un... Por eso no regateo tampoco. Que las cosas tengan un precio. Yo no regateo. Eso no sé, como hay que regatear siempre hasta la tienda. Pero yo te puedo. ¿Pero dónde regatea tú? Hasta la tienda a los 20 duros hay que regatear siempre, vamos. Pero es que yo no puedo, te lo prometo. Me bloqueo. O sea, yo, por ejemplo, voy con mi madre al mercadillo y me pongo loca. Porque es que ella empieza y vale una porquería y empieza, pero no me puede hacer una rebajita. Pero como te vas a hacer una rebajita, si ya más barato no se puede. Hay que regatear siempre. Yo creo que soy de la misma... Yo te lo juro. Yo he practicado mucho el regateo, pero creo que en el sitio. Hay sitios para regatear, por ejemplo. En la tienda a los 20 duros regatear también tiene el sueño. Pero quizás aquí no tenga mucho sentido en algunas cosas, ¿no? En el mercado de ocasión. Oye, sí que es verdad que es un arma que además a mí me gusta, ¿no? O sea, es una cuestión que... No, 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 yo estoy un poco fenicio por lo que te estoy diciendo. No, 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 pero es que es un regateo de la compraventa. Sí, sí, es un regateo. A mí me pone muy nerviosa y lo paso realmente mal. O sea, 10 son 10 siempre para ti. No puede ser 7 y medio, 8, y para ti ni para mí duele. Porque siempre me entra la obsesión y con lo de eBay me pasa igual. Si esto vale 30 y yo en rebaja te lo pongo a 10, ¿realmente cuánto vale? A mí eso me agobia siempre muchísimo. ¿En qué momento me estás engañando? ¿En qué momento me estás engañando? Siempre, vale 8. Y entonces, lo de eBay a mí lo que me ocurre es eso. La gente ahí pujando por una porquería y ahora quedan tantos minutos. ¡Qué agobio! Pero es apasionante, ¿eh? Yo he vivido alguna puja con cosas que me han encantado y tengo que confesar que, bueno, me han dado a las 3 de la mañana diciendo ¡Ostras! A ver si este artículo que termina al final pues me lo quedo, ¿no? Oye, yo como dice Yolanda, oye, aquí en Cádiz tenemos tradición, los fenicios. Oye, algo nos habrán dejado, ¿no? Parece que me he quedado con la parte más fenicia. El comercial que llevamos dentro todo. Pues yo no lo llevo. Vaya un negocio que íbamos a hacer con vosotras. Vaya un negocio que íbamos a hacer con vosotras. Yo no puedo, no puedo, no puedo. No, pero también es verdad lo que está diciendo Antonia. Es que también, a lo mejor porque tenemos esa tradición o porque venimos de donde venimos. Pero realmente yo no tengo por qué entender que el tendero me está engañando. Entonces si él considera... Si no te está engañando, hombre... ¿Y tú es porque le regatea? Es porque podemos ajustar los precios. Pero a mí me parece un poco indigno. No, indigno, no. De perder la dignidad para comerciantes. Para todos. O sea, el proceso me parece indigno, de verdad. Yo creo que todo tiene su lugar y su tiempo, su espacio y su tiempo. Bueno, lo que son 10 pueden ser 8. O no, domingo, no he hecho ningún cambio. Uno tiene que regatear en tiempo y forma. O sea, tú no puedes regatearle al tendero, evidentemente. Bien, por ejemplo. Tú regateas cuando vas a comprar algún artículo de ocasión, cuando vas a algún bazá. Y si tú estás en el puente a punto y dices, regáleme una naranja más. ¿Qué problema hay? No lo hago. Mi madre, por ejemplo, lo hace y siempre se la echan, claro. Pero yo no puedo. O sea, es que no puedo. No me sale, me siento muy mal. Y además, qué miseria, regáleme una naranja más. Yo tenía un compañero de trabajo que a todo sitio donde íbamos a grabar pedía algo. ¿No tienes un mechero, un bolio? No sé qué digo. ¿Pero para qué lo entiendes? Pero era la cosa. La gente a las exposiciones, no era lo que dice a las azafatas muchachas. Era la muchacha que aquí quedan. ¿A qué van a hablar? La cosa esta de que te den algo. Cultura, señora. Es que somos de verdad. Yo estoy mezclando una cosa con la otra. No, pero somos así. Pero está relacionado. No, no, en absoluto. Tampoco es una indignidad porque la gente ve que las azafatas a lo mejor en las exposiciones tienen una bolsa con el catálogo. Muchacha, ¿me da una bolsita? Qué vergüenza, por Dios. Ya. Ya va a llevar ridículo. No es exactamente eso. Regatear es muy saludable. Bueno, terminando con redes sociales y comunicaciones. Habéis visto el WhatsApp. Gran invento de nuestro tiempo. En China han bloqueado el WhatsApp antes del Congreso del Partido Comunista. Qué casualidad. También tienen bloqueado el Facebook y todo el mundo tiene Facebook, quiero decir. ¿Tú crees? Hombre, yo tengo amigos que han vivido en China y con, evidentemente, no toda la población, pero la población del nivel más alto. Tienen su Facebook, ¿no? O Facebook, el que conocemos todos. Tienen uno particular, ellos. Eso aparte, sí. Pero que Facebook se supone que no funciona en China. Claro. Y yo conozco gente que ha vivido en China y ha tenido Facebook, porque existen siempre los subterfugios para conseguirlo. Esto igual. Bloquean WhatsApp. Evidentemente, si tú vives en el pueblo de no sé dónde, pues probablemente te quedas sin el WhatsApp. Pero si tú vives en la gran ciudad, eres de cierta edad, te mueves en cierto ambiente, pues probablemente encuentras la manera de... Es como lo de las pelis, descargas pelis en internet, ese tipo de cosas. Pero digamos que esto la han bloqueado porque son muy pesados los del grupo del Partido Comunista en China. Oye, pues lo de los grupos a veces dan ganas de... Y de salirse. Una estrategia de controlar la información y de controlar cómo la gente se comunica entre sí, ¿no? A mí me parece tremendo que se pueda bloquear un app tan universal como es el WhatsApp, ¿no? En este caso, y además que sirve para relacionarse de manera rápida con una persona o con muchas a la vez. Entonces, eso puede ser incómodo. Eso puede ser incómodo. Ese es el problema. Pues nada, bloquear el WhatsApp antes del Congreso, ¿qué es? Pero solo lo bloquean antes del Congreso, una vez que empiece el Congreso. No, porque ya está pasando lo que estaba viendo. Yo sospecho que cuando termine el Congreso se acaba. Hasta el 18 de octubre me parece que el WhatsApp se ha caído. Los mejores son los adolescentes que ya no tienen el control de los padres de dónde están niños, ¿no? Tampoco te creas, ¿eh? Yo, que soy madre adolescente, también existen los subterfugios para que tú no sepas nunca dónde están. El doble tic azul fue el quitarse la última conexión. O sea, que puedes perfectamente, te dicen después que no me llegó y ya tú no sabes si te llegó. Ah, dice, pero por el control paterno. Materno en este caso, ¿verdad? ¿Control paterno? Materno. Ya, materno en este caso. Sí, sí, vamos a ponerle su género. A mí me pasa una cosa en carnaval que yo la cuento y la gente se muere de risa, pero es cierto. ¿Qué es lo que no te pasa a ti, Yolanda? Los controladores estos que tienen los iPhone, localizador de otro iPhone, ¿no? Bueno. ¿Eso existe? Sí. Sí, hombre, el control paterno. No, yo se lo tengo puesto al mayor, ya no porque es mayor de edad, pero a los otros dos se lo tengo puesto. Es una suerte de rastreator versión. Bueno, pues el sábado de carnaval. Para que digan después de China. El sábado de carnaval. Por eso te vino. Mírate tú de China. Madre mía, mírate tú de él, perdón. Pues hasta eso te engañan. El sábado de carnaval se habían ido mis hijos mayores a la carpa. Entonces, yo les había dicho que volvieran juntos, evidentemente no volvieron juntos porque lo normal es la adolescencia, no hacerle caso a tu madre. Volvió uno antes y la otra no había vuelto, la otra es más pequeña. Entonces yo ya me puse... El localizador. El localizador. Y entonces, la niña me salía en la esquina de La Unión y el Femi, la esquina del Burger King, ¿no? Sí. Y de pronto, uh, se movía y se me venía casi, casi, casi a donde el Senado. Y yo decía, pues ya viene para acá. Y yo así otra vez, uh, uh, otra vez para yo. Y esta niña, ¿qué está haciendo? La niña para allá. Se dejó el teléfono en el autobús. La niña, no, 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 la niña me tuvo desde las 4 de la mañana hasta las 6 que apareció, pero bueno, aquello era... Como desafío total, le dio el microchip a una rata y iba para allá y para acá. No, que estaban en la carpa y la carpa llega desde el Burger King hasta la esquina del Senado. Claro, la criatura se movía por la carpa, pues se movía el móvil con ella. Pero eso es desquiciante. Esa misma noche dije, no vuelvo a mirarlo, salvo que sea un... La está así perdida con usted, un gran nativo, ¿eh? Ya ves tú. ¿Quién? Digo. Digo yo, vamos, no sé. Es terrible, ¿no? Pero es verdad que lo que está diciendo Antonia, los adolescentes te buscan siempre las mañas porque además es su función, ¿no? Claro. No hay que controlarlo. Pues sí. Bueno, me pongo serio, que por lo visto han detenido a un español en Bélgica, líder de una célula de captación del Estado Islámico. Bueno, pues felicidades si así ha sido. Primero porque lo hayan detenido y después porque haya sido en Bélgica. Me parece que ya empiezan a funcionar las cosas por ahí, ¿no? La cooperación aquí es fundamental, ¿no? Entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de toda Europa en este caso. Y es verdad. Y constantemente estamos escuchando casos de este tipo, ¿no? Afortunadamente. Esa es una gran noticia y una garantía para todos los ciudadanos que sabemos, oye, pues que vivimos con esa tranquilidad. Si no existían estas fuerzas y cuerpos del Estado, pues bueno, ¿qué sería de nosotros, no? Cuidado. Bueno, vamos con el tema. El tema que nos queda, menos mal que ya nos queda poco. Nos queda... Ay. ¿Qué te pasa, Antonio? Que me da mucha pereza. Pocos días. Da pereza. Da pereza. Estoy deseando que llegue, yo qué sé, la Navidad o algo, ¿no? No, hombre, la patrona que viene antes. Es verdad. La patrona, por favor. Bueno, oye, dice el jefe de los Mossos de Escuadra que, cuidado con la orden que le han dado de cerrar los colegios y demás posibles colegios electorales y demás recintos públicos, porque puede causar un problema de seguridad. De tanto. Es que tiene gracia la cosa. Pero, yo no creo que él no lleve razón, ¿eh? Pero, bueno, ¿quién ha generado el problema? Yo creo que sí. Pero, ¿quién ha generado el problema? Es que es lo más gracioso. No, pero que de otra cosa... Su jefe, ¿no? ¿Para qué tienen que decir que los van a cerrar desde el viernes? Esto es como el chiste del gato se ha subido al tejado y usted no vaya usted avanzando. O sea, si lo tiene que cerrar, lo tiene que precintar, lo tendrá que cerrar y precintar el mismo domingo. O, en todo caso, a las 12 de la noche. No, lo tendría que hacer con antelación para evitar, porque, al parecer... Claro, pero esta mañana estaban diciendo que había supuestos colegios electorales que eran centros de salud, entonces, si los tienen precintados, cualquier persona que vaya al centro de salud desde el viernes no puede entrar en el centro de salud, ¿no? No, los centros que no presten otros servicios, dígase, los colegios de secundaria y colegios de primaria, en sábado y domingo no prestan servicios. En principio, el precintado era para todos los colegios electorales que se ofertaran en el referéndum. Luego, claro, el hecho de que van a precintar y que digan los de la CUP que ellos se van a quedar dentro, precintados y todo, pues, me lo sé. Exacto. Hombre, pero yo creo que se está tomando un poco la vertiente preventiva que puede tener todo este asunto y para tratar de evitar males mayores, yo veo bien la medida esa, ¿verdad? La veo bien, la veo un poco estricta, pero yo es que creo que se está tensando tanto la cuerda que la situación que se puede generar de no tomar esta serie de medidas puede ser peor, ¿no? Y, por cierto, hoy hay una junta de seguridad convocada por Puigdemont, pero a la que asiste también miembros del Ministerio del Interior. De manera unilateral, ¿verdad? Ojalá resultara de ahí algo. Esta mañana he escuchado yo que lo de la orden de precintar los colegios se trasladaba ya al domingo porque se ha pasado la orden al, ¿qué no sé cómo se llama? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y ellos han dicho que no, que desde el viernes, ¿no? Yo desde el viernes lo veía una exageración, la verdad. De todas formas, aunque a mí ese tema me dé pereza. Sí. ¿Te he animado? No. No, es que no hay otro tema, ¿eh? Pero... Si te das cuenta, ¿eh? Bueno, sí hay otros temas. Lo que pasa es que no se hablan de esos otros temas. En Murcia están levantados porque no quieren que la vía les corte. Entonces, quiero decir, otros temas, claro que hay. Hombre, siempre hay otros temas. Por eso digo, lo que pasa es que tenemos el puesto, el foco ahí. Están las órbitas gravitacionales también, pero me parece que tienen menos interés para el gran público. O sea, quiero decir... No, hay muchas cosas que están pasando aquí. Ahora mismo los presupuestos se han prorrogado. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero mira, además tiene que guardar relaciones. Sí, quiero decir que pasan muchas cosas en el mundo y pasan muchas cosas en España. El otro día se cumplió el plazo para coger los refugiados y hoy la Unión Europea ha dicho que va a devolver a todo el que pille, ¿no? O sea, quiero decir, cosas pasan muchas en el mundo. Nos interesa hablar de eso. Vale, pues vamos a hablar. A mí personalmente me da pereza el tema, pero bueno. Después de este preámbulo, la apertura, ya terminó la abertura. Dicho esto, lo que yo quiero decir... Láncese. Bueno, para empezar, que en lo esperpéntico de todo me parece... No sé ni cómo calificarlo. Para seguir, me preocupa muchísimo el aumento de manifestaciones fascistas, de gente que sale con la bandera falangista o con la bandera con el águila a las calles. Eso me preocupa muchísimo, además. No entiendo por qué la gente les alea a por ello a los guardias civiles. O sea, eso me parece una cosa que me recuerda a los peores tiempos de la historia de este país. A los guardias civiles y a la Policía Nacional. Sí, sí. O sea, a por ello me parece una cosa que realmente deberíamos hacernosla mirar. Creo que en Cataluña están pasando cosas muy graves contra la democracia, pero no es... O sea, es el hecho de que haya medios que se están haciendo registros, que ya el Consejo de Europa ha puesto una alerta en la plataforma que tiene de apoyo a los periodistas. Es el hecho de que la gente no tenga derecho a manifestarse. O sea, yo ni estoy a favor ni estoy en contra de la independencia. Me da absolutamente igual. Pero creo que cuando tú tensas la cuerda por un lado, se tensa por el otro y al final... El derecho a manifestación no se ha interrumpido en ningún momento. Tú tienes su reglamento, ¿no? Tú tienes que solicitarlo. El domingo me lo cuentan. No, pero si el domingo está todo el mundo desea. Si es que no se han visto en otra, Antonia. Pero vamos a ver, Antonia. Ni uno ni otro se han visto en otra. El derecho a manifestación, lo tenemos todo, lo comunica, se te autoriza y se acabó, ¿no? Claro, hay medios democráticos. Y el derecho a votar deberíamos tenerlo también todos. Depende, si cumple las leyes, sí. Exactamente. El derecho a votar es una votación ilegal. Si tú llegas a un punto de no retorno porque no hay voluntad de arreglar las cosas como se arreglarían en condiciones normales, si tú empiezas por bloquear un estatuto en el Tribunal Constitucional cuando ese mismo estatuto está en otras partes de España prácticamente igual, si tú vas alimentando la bola, pues llega el momento que es que la bola no es increíble. Claro, pasa, Antonia, es lo que hablamos siempre, pero ya hemos llegado hasta aquí. Claro. Ya hemos llegado hasta aquí. Ya hemos llegado hasta aquí, pues vamos a sentarnos y arreglarlo como las personas. No, no, no. Pero, claro. La convocatoria está el domingo. Exactamente. ¿Qué haces tú de aquí el domingo? ¿Lo dejas que sigan...? Hombre, desde luego, detener a gente, registrar periódicos y a la caza de toda la imprenta, no me parece a mí que sea. Pero hay una cosa que se llama la ley, ¿no? Oye, como si yo mañana estoy aquí planificando un atentado. Oye, mira, es que han ido a Onda Cádiz, han ido a mirar a Miguel. Antonia, ahí a Miguel se ha saltado la ley, de verdad. Yo lo he puesto en un extremo, pero para que entendamos que la ley es... si no cumplimos la ley, ¿dónde vamos? Nos va mal par de eso, ¿no? Yo, lo único que estoy de acuerdo con Antonia es que... Bueno, de este tema, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con muchísimas cosas. Si no, nuestro público no sabe. Pero, en este tema, yo lo único que estoy de acuerdo contigo es que, efectivamente, se ha despedido a la policía y a la Guardia Civil como si fueran a Afganistán o si fueran a una zona de guerra. A Bosnia otra vez, ¿no? O cuando se iban... ni peor, peor que cuando la gente se iba a Bosnia. Eso, por un lado. Y luego... Y los titulares son tremendos. Van de refuerzo porque se prevé que va a haber mucha gente. Igual que hay refuerzos en los conciertos, en grandes conciertos, igual que hay en eventos deportivos, igual... A nadie se le ocurriría ir a despedir a los policías si se van a Sevilla a un concierto de U2 diciéndole adiós, compañeros. Y los policías salieron con la bandera, uno salió con la bandera del Cádiz. Entonces, a mí me parece que ahí se ha metido la pata. Mucho desde... Bueno, y por no hablar del vídeo del PP, que es que... Bueno, y lo del vídeo del PP tremendo con la hispanofobia. Es que ahí ya digo... No lo he visto. ¿Esta mañana? Digo, madre de Dios, o sea, ahora de repente se acuerdan de que existe Andalucía. La hispanofobia, bueno, a mí me resulta una cosa... No lo he visto, podrían haber metido las declaraciones de Cristina Cifuentes sobre Andalucía, por ejemplo, o las maravillosas declaraciones de Albert Rivera sobre que iba a venir a enseñarnos a pescar. Sin embargo, no las ha metido, o sea, que es que... O aquella consejera de Madrid que decía que los niños andaluces en los colegios se sentaban en el suelo. Ejemplos podemos poner mil. Quiero decir, o sea, Andalucía no la miran nunca, ahora de repente se acuerdan que existe. Pero vamos también se acuerdan, también se acuerdan a Pusdemont, cuando le da el otro día la entrevista a la cadena francesa, y dice, no nos vamos a ir porque todavía tenemos que hacer mucho por otras regiones de España. A ver, amigo, yo no sé, yo... Pero si en eso estamos de acuerdo. Mira la mosca, Domingo, quítatela de ahí. Esta mosca, además, daros cuenta que siempre viene para mí la mosca, porque me está pinchando. Vayamos por parte, ¿no?, como decía el amigo. Lo primero es que yo me quiero solidarizar con todas esas personas que ahora se ven en la situación de tener que salir desde todos los puntos de España a garantizar la democracia en un sitio que se ha perdido. O sea, bastante lamentable es la situación a nivel familiar de las personas que viven de eso, como pues para encima, llamémosle, politizarlo, ¿no?, o decirle que si tal o si cual, o ponerle bandera. Yo lo que quiero es que vaya por delante el reconocimiento al gran trabajo que hacen ellos, en definitiva, pues por salvaguardar lo que es la democracia y el Estado de Derecho. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que me parece lamentable, y claramente lo es, es que desde hace años en Cataluña el único problema que hay es el independentismo. Yo no he visto a nadie que hable de la industria, no he visto a nadie que hable de la economía, no he visto a nadie que hable de los asuntos sociales. No veo ningún problema en Cataluña salvo el independentismo. Y eso sí es muy grave, eso sí es muy grave, porque esa sociedad, como todas las sociedades que hay aquí en España, independientemente de la ubicación que tenga, pues tendrá sus necesidades y requiere sus soluciones. Y cuando solamente se habla de una cuestión es porque se está radicalizando, se está llevando a un punto en el cual ya la razón empieza a no ser efectiva, sino que ya en el ADN de las personas que hay ahí hay metido un código el cual te dice que tú tienes que ser independentista y que si no vas a sufrir estas presiones y si no vas a estar sometido a unas situaciones lamentables que se están viviendo. Entonces, yo en este aspecto, Antonia, o sea, no coincido contigo, pero claro, tengo mi apreciación. Coincidimos en muchas más, da igual, no te preocupes. Pero que yo, o sea, quiero acordarme de esas personas, pues bueno, que van a un estado de incertidumbre ahora mismo, y que por salvaguardar al estado de derecho están comprometiendo su salud. Van a un estado de incertidumbre que a lo mejor pudieron ir cuando los atentados del 11M, que también se movilizó a mucha tropa y se movilizó a mucha Guardia Civil para que fueran a ayudar. Iban a ayudar, iban a garantizar la seguridad y ya está. En aquel entonces no nos íbamos a las puertas de los cuarteles a decir ole, ole, ole. Vamos, que es que de verdad, que es que a lo que van es simplemente a cumplir con su trabajo. Sí, sí, sí. Yo discrepo contigo, dice, hay que valorarlos porque también hay que valorar mucho, pues a los maestros que están en Cataluña. Hay que valorar a los bibliotecarios, porque también las bibliotecas, yo tirando siempre, pero es verdad, porque las bibliotecas también... Y a los ingenieros que no están pasando nada. Exactamente, pero sobre todo te hablo cuando son funcionarios del estado. Y la Guardia Civil y la policía, le pese a quien le pese, pues son funcionarios públicos, igual que todos los demás. Pero bueno, yo no creo que, como tú decías, que en Cataluña solo se hable de independentismo. Creo que a nosotros lo que nos llega es esa imagen distorsionada para alimentar también lo otro. Evidentemente el debate está ahí. Yo creo que va a priorizar los últimos años demasiado, ¿eh? Sí, pero que quiero decir por ambas partes, porque Cataluña, yo ya siempre digo la misma cosa, son muy pesadas, pero este país tiene un sistema electoral que favorece que partidos como CIU hayan tenido un peso en el total del estado sobre representado con respecto a otras fuerzas de ámbito nacional. ¿CiUPNV? Sí, bueno, es que en este caso estamos hablando de Cataluña, pero sí, los partidos nacionalistas. Exacto. O Coalición Canaria, que también... La ley electoral está hecha de manera que se favorece este tipo de cosas. Si tú le das a un partido independentista o nacionalista, o llámalo X, el poder de decidir sobre el gobierno de España, que eso ha pasado muchas veces, simplemente porque a ti te favorece que el sistema sea así para quitarte a los pequeños, pues entonces que luego tampoco te puedes quejar, o sea, quiero decir, el problema no se ha generado el día que el Parlamento Catalán dice... Parte del Parlamento Catalán. Bueno. Sí, hombre, porque es que si nos ponemos estupendos vamos a decir las cosas que no son. Es que realmente el Parlamento Catalán se ha saltado sus leyes. Pero es que el problema catalán no empieza ahí. ¿Tú sabes que para aprobar una ley en el Parlamento Catalán se requieren... Lo compras ahí sin regatear, lo demás. Escúchame, se requieren 15 días que tienen los partidos de la oposición para alegaciones. ¿Tú sabes cuánto dieron? Dos horas. En eso estoy de acuerdo contigo. Es que ya no es, no digamos, es que España... En eso estoy de acuerdo contigo. Los que partieron la baraja fueron ellos, Antonio. Pero es que el problema no empieza ahí. Bueno, no, yo te estoy diciendo el problema del domingo, llamando a los problemas como tú has dicho. No, es que el problema del domingo no empieza ahí. Que no es el problema del domingo, eh. No, estamos. Empiezan una transición mal hecha, con un encaje territorial malo. Pero vamos a ver. Y en una reforma de los estatutos peor. Pero Antonia, otra vez vamos a empezar a hablar de las papas y los huevos del otro día. Es que ya se nos han quemado. Ya, hijo mío, esto es como la lechera cuando se le cae la pobre carta de leche. Pues adiós pollo, adiós gallina, sí. Pero aquí no estamos para solucionar el problema, estamos para analizarlo, ¿no? Sí, pero eso es todo lo que nos coincidimos. Y el problema lo analizaremos y yo soy, estoy totalmente de acuerdo y además lo he dicho siempre, que responsabilidades hay en un sitio y en otro. Claro. Y depuraciones tiene que haber en un sitio y en otro. Y que el gobierno central ha tensado mucho la cuerda, totalmente de acuerdo. Y que los gobiernos centrales han coqueteado mucho con esos independentismos, esos nacionalismos y esos partidos independentistas, también. A publicidad estamos de acuerdo en cosas. Pero eso la mayoría, según los sondeos del fin de semana pasado, la mayoría opinamos exactamente eso. O sea, que no soy nada original, pero bueno. Pero dicho esto, lo que no es normal, Antonia, es que ahora mismo estemos en una situación de incertidumbre, todo el mundo sabe que el domingo va a pasar algo, no se sabe qué. Lo que no es normal es que Cataluña lleve reclamando un referéndum desde no sé cuándo y no se les permita votar, pero es porque el marco legal no lo permite. Es que la mayoría no lo quiere, vamos a ver. Es que yo vuelvo al principio pedagógico de la democracia. Es que votar un referéndum no tiene por qué ser la independencia, es que yo pongo la mano en el fuego. Pero es ilegal o es legal. Es que yo me acuerdo que yo soy ilegalista, Antonia. Perdona, ¿tú puedes hacer lo que quieras mientras que no vulneres la ley? Sí, pero es que es una falacia. ¿Cuál es la falacia? ¿La que yo he dicho? Claro, o sea, el marco que tenemos es este. Bueno. No, o sea, el marco que tenemos es este, pero yo no estoy de acuerdo con ese marco. Y yo tampoco estoy de acuerdo con la ley de asistencia, yo tampoco estoy de acuerdo con la ley de tabaco. No, pero es que sí, nosotros les decimos, por ejemplo, vamos a votar todo. A ver, primero de democracia, venga, vamos con el primero de democracia. El primero de democracia es poder votar y tomar decisiones sobre ti. No, el primero de democracia es cumplir con las leyes que nos hemos dado todos. Ese es el primero de democracia. Y segundo de democracia es decir que la mayoría prevalece sobre la minoría. Claro, pues se vota y lo que diga la mayoría, ahí no es más. Yo nunca me imaginé que tendría que decir esto, Antonia, ¿verdad? No, no, pero si en eso también estamos de acuerdo. Hombre, ¿eso lo faltaba? Claro, pero en lo que no estamos de acuerdo es por qué, si en eso consiste la democracia, que estamos todos de acuerdo. A menos mal. ¿Cuál es el problema de que haya...? Pues hay quien no lo entiende así. No. ¿Cuál es el problema de que haya un referéndum? No este. Que tiene que estar dentro del marco legal. No este. Que hay reglas de juego. ¿Cuál es el marco legal? La constitución. Claro, esa constitución que solo se cambia con nocturidad y alegría en verano. Oye, mira, mira, ya hace una frivolidad. Oye, ¿y por qué el delantero no puede marcar goles con las manos? Oye, porque son las reglas. Oye, pues a mí me gustaría marcarlo con las manos. Oye, no es lo mismo el fútbol. No, te estoy hablando de lo que está diciendo Domingo. Son reglas. Son reglas. Estoy de acuerdo que son reglas, pero es que lo legal no siempre es lo legítimo ni lo justo. Pero es lo legal. Bueno, ya me están entrando filosofías. Y el imperio de la ley tiene que prevarle a Ester Antonia, te guste o no te guste. Yo siempre he dicho, a mí la ley en Sudáfrica era legal. Con el aparato de Sudáfrica, mira. Esta ley de la cabaña de Teotón, ¿no? Toda causa radical requiere de mártires y eso es lo que se está buscando. Esta gente está buscando la foto. Yo llevo diciéndole, yo que sé, tres o cuatro meses. La foto del domingo. Pero esperemos que no pase nada. Pero esa foto no era evitable haciendo las cosas de otra manera, hablando como las personas. Pero si ellos han sido los primeros que han roto los partidos independentistas. El partido de Puigdemont y fundamentalmente... ¿Y los partidos nacionales españoles no han hecho nada? Los partidos nacionales españoles lo que han hecho es lo que solemos hacer los españoles siempre, que es mirar para otro lado. Pues mal. Y pensar que no mirando para otro lado o no nombrando las cosas, las cosas no van a pasar. Ese ha sido el gran problema de España, vamos, de España, incluyendo Cataluña, y ese es lo que hay que pedirle responsabilidades al gobierno. ¿Por qué? Porque han dejado que lleguen a esta situación. Esa es la responsabilidad que hay que pedirle al gobierno. Ahora bien, a los otros hay que pedirle muchas más responsabilidades, porque han roto el sistema, han roto la baraja, han tirado el tablero por la juve, y encima ahora están presionando a la ciudadanía y polarizando a la ciudadanía. Es que yo lo único que veo que quieren es votar, y votar. No, yo no me parezco votar. No te olvides, Antonia, no te engañes, hija. Esa es un pensamiento muy simplista, Antonia, y además buenista, que quieres muy bien pensada, pero la realidad no me parece que sea esa. Pero vamos a ver que incluso si se independizaran, que tampoco veo el problema. Pero bueno, ¿cuál es el problema en hacer un referéndum? De verdad es que no lo cumple. ¿Cuál es el problema de no cumplir la ley y que es que va antes de eso? Ahora, tú tienes que hacer... ¿Cómo vamos con la ley, Antonia? Claro, Antonia, es que efectivamente yo también estoy de acuerdo contigo. Hoy estoy yo ya demasiado de acuerdo contigo. Sí, empiezas a ser preocupantes. Además, que sepáis que un referéndum hace unos años hubiera dado un no categórico, el problema se hubiera acabado, hace mucho tiempo. Claro que sí, pero para tú provocar, como que no. O sea, si tú haces un referéndum con todas las garantías, normal, o sea, sin tensiones, con una campaña normal, o sea, todo normal y en los límites de lo razonable y de lo que se estila... Viendo lo que estamos viendo, viendo dónde está la frontera de lo razonable. El problema es que necesita gente normal, no hace eso y aquí están muy radicalizados. Evidentemente a día de hoy no, de esto estoy hablando. Pero además con muchísimas mentiras... La del 9N, por ejemplo, que hace tampoco demasiado. Es que la del 9N era igual que esto, solo que el ambiente todavía no se había crispar lo suficiente. Ni llegaron a partir la cuerda, porque el 9N, ellos además no lo llamaban referéndum, lo llamaban consulta, se permitía... Y ahí tenemos a este señor imputado por eso y no por los millones que se ha llevado. Pero Antonia, es que también... Pero la justicia, la justicia, déjala que siga actuando por uno y por otro. Pero es que también nos agarramos, hija mía, mi abuela eso lo llamaba, aprovechadores de afrecho y marcastadores de harina. Nos agarramos a la cáscara. A la anécdota. Y no es eso, y no es eso. Es que si lo... Tú no puedes, un tío o un señor, como Puigdemont, que dice el otro día públicamente en televisión que se está haciendo campaña, que se está haciendo campaña, que se está haciendo una campaña por el no. ¿Dónde se está haciendo una campaña por el no? Si además se está llamando a la gente para que no vote... Vamos a ver, si yo viviera ahora mismo en Cataluña y quisiera votar que no, mira, tendría el mismo delito, si es que va a ser delito, que el que vaya a votar que sí en el momento que vaya a votar, porque es ilegal. ¿Eso no te parece espantoso? Me parece absurdo, pero es que lo que lo han hecho han sido ellos. No, ellos solos no. Sí, esto es como el crimen de los burkijos. Bueno, cuidado, 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 no vayas por ahí. Ya, ya. Qué cosa más antigua. Qué cosa más antigua el crimen de los burkijos. No vayas por ahí. Por cierto, ya por añadirle... Qué mala era la madre también. ...por añadirle más picante al asunto. Ahora vienen aquí los rusos y también están por medio a los hackers rusos. Igual que en todo proceso electoral que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero sí, está que no van a estar los hackers rusos y también estarán los estadounidenses, solo que no salen los titulares, vamos. ¿Dices tú? Hombre. Pero tú fíjate que ya se está aludiendo... Bueno, es que esto es todo como una alegoría, ¿no? Están viniendo los piratas rusos a meterse dentro de un referéndum pirata que se salta a todas las leyes. Es que esto parece de novela de Berlanga, vamos. No, Berlanga se ha quedado muy corto, ¿eh? Es que la inteligencia rusa, la inteligencia estadounidense y el MI6 están en todos lados, eso ya no es novela. Y el Mossad también. La inteligencia rusa no es inteligencia emocional, ¿no? No, no, no. Y el Mossad también. El Mossad también es el de los estudios. Ah, bueno, eso también, sí, se me había olvidado. De todas maneras, a mí siempre me cabe... Esos sí que están en todos lados. Me cabe la duda porque han habilitado urnas digitales para poder votar. Pero no te diría. No, pero el domingo se van a habilitar, yo tengo el enlace a la urna digital. Y ahora digo yo, si yo, por ejemplo, me meto y voto... Tú puedes votar, Yolanda, tienes derecho. Yo lo ordené. Pero digo yo, y después me puede coger la policía. Y yo para eso sí me cagona, digo yo. Te van a coger los piratas rusos. A ti te van a coger los piratas rusos. A ver si me coger los piratas rusos. Pero es que es todo un disparate. Tú decías Berlanga. Pero no es Berlanga, es que amanece que no es poco, vamos. No, lo tomamos un poco esa broma, pero no quiero pensar, la gente que está en Barcelona ahora, o bueno, en toda Cataluña, pasándolo mal con esta situación, porque también se están creando aquí situaciones... Yo creo que lo estamos pasando nosotros peor que ellos, ¿eh? No, no, no. No quiero ponerme yo en el pellejo de un vecino que vaya y te empiece a preguntar, ¿sabéis que está corriendo por ahí lo del, no sé cómo es, lo del C7S? La gente se toma la vida con más calma de lo que nos cuentan los medios, pienso yo. Ah, que nosotros somos, al final la culpa es de los periodistas, cómo no. Amarillistas, que soy una amarillista. Ya estamos tardando. No, pero sí es cierto. No, pero no solo en este tema, en general quiero decir que la, por ejemplo... El que esté allí y empiece a ser señalado, por ejemplo, su hijo que no ha participado de las concentraciones... Oye, yo no me quisiera ver como padre en eso. Para ponernos un poco de distancia. Sí. Yo el otro día estaba leyendo sobre, ay, se me ha ido el nombre, el francés este... Tan famoso el de Jacques de Zola, ¿cómo se llama este hombre? A ver. El... Se me ha ido. Bueno, mmm... ¿Cómo se me ha podido decir eso? Donia, el tiempo es otro. Da igual. No importa, se me ha ido. Da igual. En Francia, a finales del siglo XIX. Y ponía una frase que me llamó la atención, que era que realmente en los medios, en los periódicos de la época, estaba como los pro... Ah, Dreyfus, el asunto Dreyfus. Que los pro y los contra estaban como muy enfrentados en los periódicos y en la vida normal. Pero en la vida, mira, en la vida normal la gente... Pues se dijo que en Cataluña, pues la gente llega a comprar por la mañana, llevará a los niños al colegio, se querrán por las tardes... Y en Madrid, durante los tres años de asedio de la guerra civil, la gente hacía su vida normal, y nacían niños, y se comía o no se comía o se dejaba de comer. Lo que sí es cierto es que, independientemente de lo que nos digan los medios, el ser humano tiene esa tendencia a aclimatarse. Entonces, yo que tengo familia en Pineda de Mar, que es un pueblo muy pequeño, costero al lado de Barcelona, donde allí no pasa absolutamente nada, entre otras cosas, pues son todos emigrantes andaluces. Allí lo que más puede pasar es que hagan la romería de... La feria, la feria, hay cosas de esas. Y nosotros, en el grupo de WhatsApp que tenemos de los Vallejos... Porque no lo han quitado, como en China. Habíamos estado preguntándole a nuestros primos, oye, ¿cómo está la cosa? Y nos decían, la cosa está muy tranquila, eso lo veis vosotros allí. Anoche, decía uno de mis primos, dice, han venido un montón de furgones de la Policía Nacional, y yo, es mucho más chico que yo, dice, yo no recordaba haber visto Policía Nacional nunca. Sí, pero entonces no es el ambiente crispado de allí, son los policías que estamos nosotros trasladando. Uy, qué va, Antonia, qué va, qué va, qué va, qué va. Eso es una reducción al absurdo. Eso es una reducción musiquista, sí. No, no. El ambiente se prevé en realidad, es decir, un pueblo donde te estoy diciendo que nadie es independentista y nadie vaya a votar... ¿Y qué hacen allí la Policía Nacional? Pues reforzar la seguridad, porque yo te digo que el domingo va a pasar algo, pero no sabemos qué es. No, porque es acción-reacción, tú das más palo, entonces lo otro se acrecienta. No, das palo, no, a mí no me gusta. Antonia, no me gusta que hables así, de verdad. Con palos, no, no, no. Que sepáis que este tema no me gusta. Ya nos gustaría estar a otras cosas. Mira, por ejemplo, que hoy en el Congreso, ya nos gustaría que estuviéramos dedicándole más tiempo a esto y no a lo otro. Bueno, se va a aprobar el Pacto contra la Violencia de Género. Que ya era hora también. A ver si con el dinero... Se aplicará en dos meses. El pacto está muy bien, pero el dinero también. Mil millones me parece que es para los próximos años, 213 medidas recoge, ¿no? Sí, me parece recordar. Bueno, pues sí, ya nos gustaría que estuviéramos en estas cosas o estuviéramos en la ley pendiente de educación y no nos hubiesen distraído con historias de este tipo, ¿no? Y Antonio ha dicho ahí una cosa que sí que es verdad. Oye, apruebo esta ley y la adoto. O sea, los presupuestos están para esto. Para decir, si voy a hacer esta cuestión, voy a proveer de estos medios. Memoria económica, ¿qué se dice? Pero es magnífico, tiene que ir reforzado. No hay medidas, o sea, no es posible... Y eso ha aplicado al gobierno, a la autonomía y a los plenos municipales también, lo que se apruebe en pleno que se haga. Sí, pero tiene que haber dinero, ¿no? Hay que ser realista. Mira, hablando de dinero y hablando de municipios, dice hoy un titular que hay oxígeno de casi 5 millones de euros para el presupuesto municipal. Antonio, tú te lo tienes que conocer mejor que yo. Sí, pero no estoy de acuerdo con el subtítulo de esa... Ah, mira, te lo leo inmediatamente. Dice que el periodo de carencia de los préstamos destinados al pago de proveedores concedidos por el gobierno estatal permite al ayuntamiento rebajar los recortes que habían hecho en sus cuentas. Ahí es donde he sido de acuerdo. Porque los recortes, o sea, si tú lo planteas así, parece que uno hace recortes porque quiere, uno hace recortes porque el marco ese que nos hemos dado es el que es y no podemos modificarlo. Bueno, aún así, a mediados de año hubo una rectificación respecto a los presupuestos prorrogados en las que se ampliaban ciertas inversiones en algunos aspectos como asuntos sociales o viviendas. Entonces, con la parte de lo de los recortes era con lo que no estaba de acuerdo. El resto sí, bueno, en realidad estos son los préstamos ICO, que el periodo de carencia, no sé si todo el mundo sabe lo que es porque a mí me va a costar entenderlo. Sí, a todos los préstamos hay que tenerlo muy claro, ¿eh? De momento me pido un préstamo, se te aclara la hipoteca, por eso me ha costado. Claro, date tiempo. Y bueno, en realidad es que no es una situación que solo sea de Cádiz, es una medida que se hace para todos los ayuntamientos porque la financiación de los ayuntamientos es claramente insuficiente. Asignatura pendiente, ¿eh? Eso sí que es verdad, asignatura pendiente. O sea, no tienen prácticamente capacidad ninguna, más allá del IBI, de recaudar. Bueno, y en el caso en concreto de Cádiz, que no tenemos ni suelo, que era la solución de otros municipios. Efectivamente, los fondos que se reciben de la PIE y la Patrica son de aquella manera y realmente son las instituciones que más, o sea, son las que están más cerca del ciudadano, o sea, son las que atienden las necesidades. Y eso llevo yo, echándolo años por parte de todos los partidos políticos, en la cuestión del problema de la financiación local, todos están de acuerdo con lo mismo, que debería destinarse más dinero a los gobiernos municipales. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos, ¿eh? Y así nos podemos tirar toda la vida. O sea, es que nunca se hacen las cosas diferentes. Encerrarnos en el ayuntamiento que nos echen la foto. Pero no es solo... Ah, no, 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 tampoco hay idea. No es solo, o sea, claro, es que además de que la financiación es insuficiente, con ese 135 que aprobamos, cambiamos en la Constitución, que eso sí se puede cambiar, tú no tienes margen de maniobra para contratar, la tasa de reposición es prácticamente cero, la RPT no puede hacerla... Bueno, ahora no, ahora parece... Bueno, ahora parece que se está moviendo un poquito, pero no vuelve... Espérate que os voy a hacer como el celo a Joaquín, no vuelve a la... No, 40 o 50, vamos, no es una cifra considerable, pero es algo. Es que no llena las necesidades. No, no, ni cubres las bajas que has tenido durante todo este periodo de reporte, eso es seguro. No, cubres. Y la tasa de reposición se está abriendo un poquito, lo que pasa es que se está abriendo... Pero lentamente, muy poco a poco, y es una cosa que lastra muchísimo. Pues está el problema, el problema... Porque al final las personas hacen falta, los recursos humanos hacen falta para implementar las cosas. Espérate, porque el problema gordo, gordo, gordo no ha llegado, y el problema gordo, gordo, gordo... ¿Otro más? Sí, el problema gordo van a ser las jubilaciones masivas en 6-7 años, porque todas las administraciones se montaron después de la transferencia a las autonomías, se montó la administración autonómica y se montaron prácticamente todas las administraciones locales. Porque las administraciones locales, yo no sé si vosotros os acordáis, pero lo que había antes no tiene absolutamente cómo se accedía a la administración local antes, no tiene nada que ver... Y de hecho, todos hemos escuchado la cosa de esa de... El padre lo metió en el ayuntamiento. Al hijo lo metió en diputación. Muy de España, ¿no? Sí, sí, eso se dice mucho. Entonces, la gente que tiene ahora en torno a 56-57 años, que son el grueso de los que entraron por un sistema de oposiciones libres, justos y demás, que son la educación, la sanidad... Esas jubilaciones van a ser masivas. O sea, de maestros... Porque hay un grueso considerable. De maestros de 50 y tantos años hay, así. Bueno, ya ha habido una oleada de esas. Ya ha habido unos... 8.800 millones de euros. Pero la que viene, la que viene, es más grande. Porque además, la que viene se va a unir a toda lo que es la administración local. O sea, dentro del ayuntamiento, gente en la franja de edad, entre 56-60 años hay muchísimos en todos los niveles de la administración. Cuando esta gente se empieza a jubilar, si no hay una tasa de reposición abierta, pues dime tú a mí. Menos mal que para entonces ya tendremos nueva estación de autobuses. Sí. Hombre, todo llega. Bueno, yo como santo Tomás, si no lo veo... Dices tú, el próximo viernes. Para que venga la gente va la patrona. Ah, mira, pues sí, viene traído. No te cuento. Oye, no, pues ha tardado. Decía la noticia, con un año de retraso no. Yo creo que ha sido demasiado generoso quien ha escrito esto. Creo que son casi dos. Sí, sí, y más, y más, y más, y más. Exacto. Si consideramos los anuncios más o menos en firme que se dieron, por lo menos calculo yo que dos. Bueno, ya está ahí la estación de autobuses. Venga, lo que no han arreglado es el pavimento de la carretera industrial. No, que eso está pendiente de un proyecto bastante más... Claro, pero dime tú a mí ahora, para los autobuses, es que los botes que pegan la primera parte de... Yo que sé, consumidora de autobús número 5. La usuaria, consumidora de los jóvenes. Los botes que pegan la primera parte de la carretera industrial es para agarrarse hacia la silla, entonces que vayan... De todas maneras, yo como siempre he pensado que esa estación de autobuses está en medio de la nada, y para llegar allí es leguísimo, y para volver es todavía más lejos. Qué exagera, por Dios. Antonia, tú llegas allí en el autobús, tú ponte en situación. Tú llegas en el autobús y ahora... Con lo bien que siento darse un paseo. A la carretera industrial, que es el sitio más inhóspito que tiene que hacer. Sí, en eso estamos acuerdo, pero es que... Es que solo tienes que... Vamos, tampoco es... Y ahora coge tú por la carretera industrial, con el trolley, el acerado que tiene la carretera industrial. No, que te metes por la estación de trenes. Ya está el ascensor en marcha. O sea, que ya tiene... Pero me parece que te metes por la estación de trenes y estás ya en la ciudad. A mí me parece un sitio muy inhóspito. La administración es lenta hasta para ellas, en la burocracia hasta con ellos mismos son malos. O sea, esa es la conclusión de todo este proceso inhóspito. El tranvía del deseo. El tranvía también se supone que va por ahí por la... Ya, pues vamos a ver. ...por la carretera industrial, por la avenida de Astilleros, con lo cual está pendiente también ese proyecto. Veremos, lo veremos nosotros. Qué pretencioso hemos sido siempre en Cádiz, llamar a eso carretera industrial. Es verdad, es una antigüedad, ¿verdad? Qué pena, qué pena. Esa pelea de industrial, a mí me da pena, me da pena. Debería ser algo más lindo, más... Carretera industrial, ¿es verdad? Sí, sí. A vería de Astilleros, dicho hoy, actualización. La gente, Cádiz, decimos la carretera industrial. Sí, sí, la carretera industrial. Y la caja nacional. Que está pendiente de... Bueno, oye, que nos quedamos casi sin tiempo, que ya está aquí el Festival Manga. Vaya. Qué alegría. Eso te tenía aquí, Yolanda. Yo te tenía por aficionada al manga. Eso no me gusta absolutamente nada. Pero a ti, niño, tampoco. La manga me la doblo. ¿Cómo? Si todos los años escribes del manga, ¿no? Yo todos los años escribo del manga, pero porque yo hay una serie de temas que me los autoinfligo, me los autoinfligo. Barbacoas, ya me las he cargado. O sea, que ya... Ah, mira, por cierto, chiringuitos. Tienes una de chiringuitos, si quieres, también. Bueno, el programa es que no tiene desperdicio. Yo lo que pasa es que hoy es mi cumpleaños y no quiero irme con mal cuerpo. Sí. Ni ganarme más enemistades de las que ya tengo. Pero el programa, de verdad, leerlo, que no tiene desperdicio. Lo dices por la separación friki. El festival manga, ¿qué quieres? La separación friki es lo más notable. Claro, el año pasado tuvimos las bodas. ¿Boda friki? Y este año hay separaciones friki. ¿Separaciones friki? Sí, sí, para amistosos. Bueno, también, ¿no? O precioso. ¿Qué coches? Amistosos, siempre que sean amistosos no hay problema. Sí, además de... Los japoneses somos educados para eso, ¿eh? Es uno de los... Sí, pero esta es la versión española de aquello. Es uno de los festivales manga más importantes de Andalucía y es el único público. Y además... Es importante. Mantuña. Y además... Yo comprendo, hija, que tú te debes a tu público. Pero... Pero... Decir que es uno de los festivales manga más importantes de Cádiz. Con la ubicación que tiene, que nada más que para ir al Castillo San Sebastián hay que pensárselo. Oye, pero que está muy bien esa ubicación para un festival manga. No tiene... Bueno. Tú es que no eres aficionada, pero eso a la gente le gusta. Eso sí que es verdad, ¿eh? A la gente le gusta. Eso sí que es verdad, que afición hay mucha, ¿eh? Claro. Pero vamos, hay afición a todo, Miguel. Tú te vas a ver... El otro día al ese homo estaba así de ente. No. Porque también hay afición al ese homo, ¿no? El caminito lleno de friki tiene que ser una maravilla. Que en Cádiz somos muy noveleros y... Pero no nos gusta. No, pero... Esto ya tiene unas cuantas ediciones, ¿eh? Sí, sí. Y además... Y ha tenido muchas ubicaciones, ¿eh? Yo lo recuerdo en el colegio San Felipe. Y en el baluarte de la Candelaria. Y en San Sebastián. Bueno, tiene... ¿No te gusta el San Sebastián? ¿Tiene su afición? Yo lo veo en un sitio adecuado. O sea, Vallejo, perdone. Hombre, no quiere andar hasta la estación de trenes, tiene autobuses, no quiere ir a castellos... ¿Qué se me han venido la edad, la edad? Con lo que dice que así es usted siempre. Me empieza a preocupar. Usted la tiene sensible, ¿eh? Me empieza a preocupar hoy, ¿eh? ¿Qué se me han venido los años encima de esta mañana? ¡Qué horror! ¿Ya quiere ir? ¿Que te lo pongan toda la puerta? No puede ser, ¿eh? Así estoy. Estoy llegando ya a una edad acorde con esta ciudad, que es una ciudad de personas mayores. Trimilenaria, trimilenaria. No, pero bueno. Mira, la semana que viene se hace la semana del mayor. Ah, es que te vas a apuntar, ¿o qué? ¿Ya vas adelantando o qué? La semana... Los mayores, los que son activos, son muy graciosos. Tienen mucha... Pero fíjate tú el término que te has utilizado, muy gracioso. Muy vitales. No graciosa. La vitalidad. Vitales, vitales, no graciosos. No, no, pero es que... Ah, graciosos también, ¿eh? Tienen una energía que yo no tengo. Pero la culpa de eso la ha tenido Canal Sur mucho. A ver. Oye, no, que eso... No, no, no. Oye, que su cumple. Hombre, por favor. Hombre. ¿Y eso? Que su cumple. ¿Qué tiene que decir a los compañeros ahora? Yo creo que Sara Roja, Miguel. ¿Ha sido bueno? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que su cumple. Quitarse la hombre de la piedad. Es temporáneo. No ha venido ni a cuento. Sí, todo el mundo me ha entendido. ¿Sí? Lo único que nos entendió soy yo. Con lo de la vitalidad. Bueno. Y con los mayores. Ya que la veo un poco preocupante, pinte su casa de azul, como los pitufos. Sí. Pues mira, de azul, creo yo. Pero azul, pitufo, ¿eh? Yo tengo una habitación pintada de azul. Mira, pues hoy castigada todo el día tirando las paredes de la habitación azul. Sí, vamos. No tengo otra cosa veo que hacer hoy. Un remanso de paz. Una habitación de azul es un remanso de paz. No, pero el azul es verdad que es un color que tranquiliza mucho. Relajante, exacto. Eso es el estudio que trae aquí. Bueno, depende del tono de azul, porque hay algunos machillos. Lo que pasa es que el pitufo, ¿no? El pitufo. La habitación que tengo pintada de azul es un cuarto de baño, cuando me trae este dato ya en el cuarto de baño. Un remanso de paz, que coincide con el cuarto de baño es una maravilla. Eso es un cuarto de baño cinto. Yo creo que uno más calma. Bueno, pitufo mate. O sea, no brillante, sino el mate. Sí. Pero sí, sí. Un celestito, un celestito. Eso es. Dice aquí los estudiosos que los espacios azules transmiten tranquilidad y salud. ¿De qué universidad te la has sacado eso? No, pues mira, eso está aquí. Es del Instituto de Salud Global de Barcelona. ¿De Barcelona? Sí. ¿De qué país has dicho? De la Fundación Bancaria La Caixa. ¿De qué país has dicho? Yo no he dicho país, he dicho de Barcelona. Por eso te pregunto yo. ¿De qué país? ¿De Barcelona, España? ¿Todavía? ¿Por aquí, no? Todavía. Sí, oye, pues es recomendable. Por cierto, que es verdad que decía yo lo de los pitufos, ahí en Málaga un pueblo pitufo. Pero lo van a perder, porque tienen que pagar los derechos de la imagen. Un juicio ahí... Está la cosa fácil, sí. Con lo que ellos estaban de contentos porque estaba... Oye, ¿no? Le estaba rentando al pueblo, era un pueblo perdido ahí de la mano de Dios. Y es una manera de, oye, de tomar turismo, ¿no? De donde no lo hay. Sí, sí. La iniciativa es genial, vamos. Es una lástima, que no puedan seguir. El pueblo pitufo se está perdiendo. Y es una pena. Ve, quítale la tarjeta, por favor. Al comité, al comité. Quítame la tarjeta. Al comité. Anda ahí. Al comité. Yo no quería regateo. Venga, quítamelo. Si usted no sabe, si usted no sabe regatear. Al comité. Pero, hombre, no sea así, me voy a ir con ese de justo. Que la va a deprimir. Mira las que no regatean, date cuenta. Lo que no sabe uno es cómo quitar la tarjeta, Miguel. Ese mecanismo no lo tiene tú muy... No, el comité, el comité. No, no, porque él ahora mismo dice que queda anulada esta tarjeta. El comité de apelación se da una tarjeta. Pues no te crees, ¿por qué le voy a hacer un escrito al comité de apelación? Alegaciones. Fue el domingo. ¿Qué? El que me provocó. No, no, no. Que por abajo a la mesa me dio una pata en la espinilla. Domingo no, fue Antonio la que me provocó, pero vamos. Que yo no soy de echarle la culpa a nadie. Juan Pérez, nuestro realizador, ve preparando el vídeo que después vamos a tener moviola también con la jugada. Que no, que no, que yo asumo mi responsabilidad y a lo mejor he metido la pata, que creo que no. Tres partidos de sanción dice por aquí la disciplina. No ha sido para tarjeta. Claro que no ha sido para tarjeta, habrá sido para una monetación verbal, eso. Pero para tarjeta no. Así que por favor, retíreme usted la tarjeta, que es un cumpleaños, hombre. Eso no se hace. Suficiente por hoy. Que ha sido un placer salvando a algún... Pero bueno, que lo vamos a celebrar en cualquier caso. Pero podría haber un concurso. ¿Quiere que le quite la tarjeta a Yolanda? Ponte sí al tal... Una cosa, ponlo en Twitter, a ver cuántos te responden. Twitter tiene la fórmula de... Twitter tiene la fórmula esa de la encuesta. ¿Cuántos quieren? Cuidado que es la afición de Yolanda. Pero tenga cuidado porque ahí lo que se va a quedar en evidencia es la audiencia que usted tiene. Claro, no, no. No me fallo. Los seguidores que usted tiene. Ya lo he dicho. No, los seguidores que tengo yo, no. Ya lo he dicho. Bueno, que ha sido un placer, Domingo. Igualmente. Yolanda, pásalo muy bien. Termina muy feliz el día. Y felicidades para ti para mañana. Ah, bueno, sí, claro, por anticipado. ¿Qué chupible? No, San Gabriel, Gravier en Cádiz, San Rafael y San Miguel. Ya San Miguel nada más. No, Rafael y... No, San Rafael pasó al... Todos los años te voy a tener que contar la historia. San Rafael pasó al 24 de octubre. Que no, que mañana... Y San Gravier a más... Y Gravier, San Gravier. Que yo no sé también la gente que me agrada de complicarse la vida. Complicar que es San Gabriel. Exacto. No, mañana sigue siendo San Rafael y San Gabriel. Bien, usted si quiere lo desplaza a otro sitio. La fiesta que celebra usted mañana es mucho más importante incluso que los cumpleaños. Claro. Porque la tradición española es más de onomástica que de cumpleaños. La tradición de celebrar cumpleaños es muy británica. Por eso yo la celebro más que el santo. Entre otras cosas porque Santa Yolanda no es una santa que tenga mucho predicamento. Pero se puso de moda en España empezar a celebrar los cumpleaños a principios del siglo XX con el rey Alfonso XIII. Ahí queda. Bueno. Qué mono. Pues muy bien. Fíjate. Todo esto para decir que mañana aunque tengamos pleno todos los que quieran tener un detalle con este modo de estar presentados claro, que tengo un detalle. San Martín del tesorillo sin número. Señor, es que ha sido un placer, Antonia. Pásalo bien. Y oye, que no pase nada, solo faltaba. Digo el fin de semana. No, yo voy a estar en una boda. No sabía cómo preguntarte cuál era el plan tuyo para el fin de semana. Es que no puedo contar dónde es la boda pero luego lo cuento en la intimidad. Es la semana que viene. Hacemos una pequeña pausa y a vuelta de publicidad seguimos aquí. A ver si podemos. A vuelta de publicidad seguimos con el mirador. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!